Pero antes te doy un regalo De cuando se acabe la noche Pero me pidas lo que pasó como si tuvieras aire Y bueno, vamos a la luz Pa' que la casa se cumpla en marzo Tú lo que quieres que te agarre el pelo Que te muerda y te toque el sol Y bueno, vamos a la luz Pa' que la casa se cumpla en marzo Y bueno, tú lo que quieres que te agarre el pelo Que te muerda y te toque el sol Yo, muévala, muévala Hazme la luz, muévala, muévala Se te baila, pícala Si no vijas, sácala Yo, muévala, muévala Asere húbala, múmela Si no vijas, pícala Si no vijas, sácala Y como voy? Va fuera, para calle O sea, va fuera, para calle O pete hasta que te desmaye Va fuera, para calle O pete hasta que te desmaye Pane, pade, pate Pane, pate, pate ¡Gracias por ver el video! Muy seguro de mí me le acerqué Y aunque no creas le gané Cuéntala, la verdad, el puro que la me dejó en mi brazo Te recupero, después de un momento ya se acabó Y me cansé, me cansé Porque ella quiere más Esa vida es fácil, oh, oh, oh Ella se quiere más Porque necesita acción Pasa tiempo a hacer su adicción Quiere más Esa vida es fácil, oh, oh, oh Ella se quiere más Porque necesita acción Pasa tiempo a hacer su adicción Si me disparo, ya te pudo bien Ya tú me chiste, no sé que acusar Como danza Lo que hay que yo conmigo es una balanza No es falsa, con la espalda, se cuenta no es falsa Es que me te digo, ya no va aquí, va aquí, va aquí, va allá No sé niña la constrella Me voy a ir desde el rap Y afuera con ella, duro con ella Tengo la vida cuando quiera Tengo la luz Tengo la luz Tengo la luz Tengo ienes Tengo la luz Arriba Tengo la luz Pero las demás Tengo la luz Tengo la luz Tengo la luz Quiere más, esa lucha pasito, oh, 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 ella siempre quiere más, por lo que necesita acción, va a salir pa' hacer su adición. Quiere más, esa lucha pasito, oh, 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 ella siempre quiere más, por lo que necesita acción, va a salir pa' hacer su adición. ¡Ya! Quiero que no hay que hablar, que si no hablas, tú lo tienes a no ir a tomar una rata, tú como güey que sí, y tú no me dejablas, tú sí, y tú no todavía, que si no hablas lo que necesita acción, es lo, ella rape traMS, no seINO que es deuda, y se tiene que dejar su upgrade, nos lo hay que revelar, que si no hablas, yo, ella siempre quiere más, porque ahora que no vamos a pagar, para housed el cuerpo, lo que tiene que saber, es la semana que me encanta, pero no se espera. Eres un payaso Eres un payaso Eres un payaso Sube tu lume que es lo que no es empezando Mueve la mano que te va Eres un payaso Eres un payaso Eres un payaso Sube tu lume que es lo que no es empezando Hey mamis son cristiantes Y estras vamos a los chico Pabinetes y un pegadito Ay que lindo Acaza tu pareja Y te da un media buena Cuando el suelo a la sensación de la discoteca Que le pone la mano en la cintura Y con el tema de imaginar tu bienes y dejas de que eres Eres un payaso 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 Acaza tu pareja Eres un payaso 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 ¡Gracias!